de mi música y cultura cada día Somos Bonita Radio Síguenos en www.youtube.tv y el canal de Bonita Radio en www.bonitaradio.net www.facebook.com y en Twitter www.bonita-radio Envídeo con Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más Ay, cuando bailo por la pelea me vuelve a bailar el orgullo que yo siento por mi voz está brutal Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más Ay, que fue bendíste mi sabiduría para llevar tu legado como tú quisiste en vida Orgulloso Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más Ay, cuando bailo yo me atrapando esos tiempos cuando el sentimiento era lo que hablaba por el cuerpo Orgulloso Orgulloso yo me siento de mi música y cultura de mi música y cultura cada día Saludos, estamos en una nueva edición del programa Repicando que se transmite todos los martes 6 a 7 de la noche a través de Bonita Radio y recuerde que somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo y para nosotros es un placer el dedicar el abrir esta nueva edición de Repicando con la canción Orgulloso que está dedicada especialmente para quién para Judith Vega Judith Vega que nos sigue desde New York Bronx ah hoy hemos decidido hacerle escuchar las recomendaciones ¿verdad? de todos aquellos que nos ven y nos escuchan y que son muy fieles al programa Repicando y entonces ellos han hecho un listado de canciones que ellos quieren que pues escuchar y abrimos con esta canción Orgulloso que para Judith bien nos dice que esa canción le recuerda a ella y todo el trabajo que ella ha tenido que hacer en los Estados Unidos con la identidad del ser puertorriqueño que tan importante es así que le damos muchas gracias a Judith Vega y a toda la comunidad puertorriqueña y latina en New York y hablando de New York nosotros estuvimos ¿verdad? ajá eh participando de diferentes actividades y y una de ellas pues fue el festival afro afro latino afro latino afro latino en Brooklyn ajá estuvimos ahí representando a Puerto Rico con hijos de Guaybana estuvimos allí tocando la bomba puertorriqueña y poniendo a la gente a gozar a gozar este ahí pueden ver las fotos en hijos.de.aguaybana en Facebook pueden entrar a hijos.com o sea facebook.com slash hijos.de.aguaybana y ahí pueden pueden ver las fotos que que las subí están las fotos de las actividades que estuvimos estuvimos en también estuvimos en camaradas eh allí estuvo sabroso eh la gente gozó estuvo super super lleno fue el CV release del grupo en Nueva York eh estuvimos también en dando unos talleres en un en diferentes academias de baile academias de baile eh estuvo estuvo bien bueno estuvo bien bueno estuvimos en la casita de Chema que fue la la edición pasada la edición pasada este que ya pudieron escuchar que él se sintió en cada rinconcito de de el rincón criollo en cada rinconcito sentía ese criollismo de 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 Mayagüez de Ponce de Eloisa y así sucesivamente si eh yo sé que para para nosotros es están viendo las fotos por ahí que la están pasando está perfecto eh las fotos que se van a estar pasando son las de la casita de Chema ¿verdad? y el rincón criollo eh para nosotros pues sí es de mucho placer y orgullo ¿verdad? el deleitar a esta comunidad y a la misma vez eh mostrar esta pieza eh de lo que es agua del sol eh que para nosotros pues representa mucho orgullo y y a la misma vez también representa este este calor este color esta comunidad esta unión que trae con nosotros la bomba puertorriqueña en el festival afro latino nosotros tuvimos eh estuvimos en colaboración con diferentes hermanos afrodescendientes entiéndanse eh Honduras eh estuvo también eh Cuba República Dominicana eh obviamente pues nosotros por Puerto Rico estuvo también Jamaica eh Colombia y entre entre muchos afrodescendientes lo bonito era que podíamos tener esa comunicación esa comunicación a través de lo que es la música así que para nosotros es es un nuestros mayores respetos a toda esa comunidad que está en New York y que se dedican al quehacer cultural y hablando de ese quehacer cultural verdad nosotros tenemos hoy unos invitados que como todos los invitados de Repicando son unos invitados estelares y por qué estelares porque se dedican a la tradición oral de la bomba puertorriqueña en estos próximos días eh una de las regiones de la bomba puertorriqueña va a estar de fiesta y nos referimos a esas fiestas de Santiago Apóstol en Loíza eh tenemos a nuestro invitado otro para que presentes a nuestro invitado a Edgar Esquilín Edgar Esquilín hable por ahí eh buenas noches al público es un placer estar aquí con eh Otoki Reyes y Naomi que son bárbaros de la cultura y he tenido el honor de compartir con ellos muchas ocasiones desde hace un tiempito bastante tiempo podríamos decir eh para mí pues es un honor estar aquí con ustedes si muchísimas gracias muchísimas gracias y con su esposa también un saludo ahí a la cámara un saludo un ratito aquí bien bonito y bien sabroso con mi gente si así mismo es eh ellos estamos bien contentos porque sabemos y entendemos que se han tomado de su tiempo para compartir su experiencia pero también para explicarnos un poco de el porqué esa esas fiestas tan famosas en Loíza ¿verdad? ¿Qué pasa con esa fiesta Edgar? Bueno este tradicionalmente son las fiestas tradicionales que yo quiero establecer que no son fiestas patronales porque el patrón de Loíza en sí es San Patricio eh la tradición de Santiago Apóstol es una fiesta que es de las medianías que son los barrios eh de Loíza o sea que Loíza Sevilla Loíza Pueblo entonces medianía alta y medianía baja eh la tradición pues empezó con que un pescador que encontró la imagen de Santiago Apóstol en el segunda leyenda ¿no? en el en el en un hueco de un árbol de colcho y este llevó pues esa imagen a la parroquia y entonces desabsente dice la leyenda desapareció la imagen y apareció otra vez en el árbol de colcho y eso pasó por tres días seguidos y en honor a eso pues es las fiestas a Santiago Apóstol que son las fiestas entonces tradicionales de Loíza de Loíza bueno vamos a irnos a una pausa y continuamos en repicando y recuerde que como requisito de escuchar y de ver repicando es tener un lápiz y un papel y no se puede perder esta interesante historia ya volvemos ubícate aquí en Musicaliza sonidos diferentes para oídos independientes por aquí en Bonita Radio cultureate la cultura del mundo tiene su espacio en la red escucha las múltiples voces de la diversidad entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos una revista cool y cultural cultureate todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio en línea con tu mundo para bailar la bomba buena tú lo tienes que sentir yo te invito a bailar la hora no se venga a cohibir para bailar la bomba buena tú lo tienes que sentir yo te invito a bailar la hora no se venga a cohibir no se venga a cohibir este bomba de la buena no se venga a cohibir para bailar la bomba buena tú lo tienes que sentir yo te invito a bailar la hora no se venga a cohibir ahí cuando pisaste el suelo el campo se convirtió y con tus zapatos pintaste el color de esta canción para bailar la bomba buena tú lo tienes que sentir yo te invito a bailar la hora no se venga a cohibir ahí en metáfora yo hablaba mientras bomba tú bailabas y con tus ojos moldeaste la figura de mi voz para bailar la bomba buena tú lo tienes que sentir yo te invito a bailar la hora no se venga a cohibir no se venga a cohibir no se venga a cohibir esta bomba de la buena no se venga a cohibir para bailar la bomba buena tú lo tienes que sentir yo te invito a bailar la hora no se venga a cohibir ahí vení báilame en aplasto el ritmo de este tambor dibujame con tu falda el color del género para bailar la bomba buena tú lo tienes que sentir yo te invito a bailar la hora no se venga a cohibir ahí no se venga a cohibir no se venga a cohibir bailando la bomba buena usted no se puede cohibir para bailar la bomba buena tú lo tienes que sentir yo te invito a bailar la hora no se venga a cohibir imagina que tu cuerpo de roble es un pincel se ha aplapado en el suelo la melodía de este cuervir para bailar la bomba buena tú lo tienes que sentir yo te invito a bailar la hora no se venga a cohibir estamos en una nueva edición del programa Repicando que se transmite todos los martes 6 a 7 de la noche a través de Bonita Radio y recuerde que somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo y que usted no puede seguir a través de Bonita Radio punto net si ya ustedes saben que como requisito de ver y escuchar el programa Repicando es tener un lápiz y un papel para que usted pueda gozar de esas experiencias que tienen nuestros invitados hoy tenemos a dos invitados pues muy especiales y para nosotros pues con mucho cariño los presentamos y nos referimos al señor Edgar Esquilín y a su esposa Jenny ellos vienen directamente desde Loíza y nos van a estar hablando de esa tradición de las fiestas de Santiago Apóstol de Loíza Edgar nos quedamos antes de irnos a la pausa en que tú estabas explicando el por qué las fiestas tradicionales y no son patronales ¿verdad? De manera de repasito ¿podemos volver un poquito ahí? Sí, como no como no como dije antes de la pausa Loíza tendría dos patrones en sí que sería pues San Patricio que lo celebran pues el día creo que en abril por ahí eso lo celebran en el pueblo que son fiestas religiosas y a las fiestas tradicionales con las comparsas y los disfraces de vejigante máscara de loca y todos los vestimentas tradicionales pues entonces es la fiesta de Santiago que originalmente esas fiestas se hacían solamente tres días los tres días del santo que el primer día es Santiago de los hombres el segundo día es Santiago de las mujeres y el tercero es Santiago de los niños pues después ampliaron la cosa como hacían la mayoría de los municipios que lo hacían diez días pero el núcleo de la fiesta en sí son los tres días del santo la procesión que es el Santiago de los hombres que es el día después del veinticinco que es el día veintiséis veintisiete veintiocho que son los días tradicionales de las procesiones de Santiago o sea que nos referimos quizás a viernes sábado y domingo no necesariamente viernes sábado y domingo que caiga siempre veintiséis veintisiete veintisiete veintiocho perfecto porque cae bajo el santo oral católico hay algunos días el de Santiago de los hombres no me acuerdo que santo es el Santa Ana que es el de las mujeres y el de Santiago de los niños que sería el tercer día de la procesión ok durante esos tres días tomen nota que ya estuvimos discutiendo lo de las fechas verdad que ya se acercan esta semana esas fechas si ya estamos cerca durante esos días hay algún por lo menos como algún tipo de procesión que se hace cada día particular si exacto se rezan las novenas para los santos porque hay tres mantenedoras de santos hay tres familias que son los mantenedores de santos uno mantiene el santo de los hombres otro el santo de la mujer otro de los niños cada uno de esos mantenedores pues hace reza unas novenas que es lo que se hace ante la procesión entonces cada día de esos el mantenedor pues es encargado de la actividad o de la festividad o de lo lo que se vaya a hacer el agasajo que se vaya a hacer durante ese día es la persona la familia que mantiene ese santo perfecto y entonces por lo menos lo poco que yo conozco que he ido que he disfrutado verdad sé que se hacen como se lanzan como unos cohetes oh si si para el aviso la procesión empieza de la siguiente manera el santo pues lo llevan a Loiza Pueblo empieza en la parroquia de San Patricio vienen a pie y tiran un cohete para el comienzo de la procesión van las personas que cargan el santo el primer santo pues lo cargan hombres obviamente porque el santo de Santiago de los hombres van por lo general son personas devotas a Santiago van cargando en santo entonces vienen a pie desde Loiza Pueblo hasta el barrio Las Carreras donde estaba el paro de corcho porque ya no está ya lo que queda es el espacio donde estaba el legendario paro de corcho y lo llevan a pie hasta ahí entonces cada vez que llegan a una casa de los mantenedores de los otros dos santos lanzan un cohetazo con el saludo hay una cosa muy importante el saludo pues entonces a los ancestros los muertos cuando llegan al cementerio que hacen un pase de las banderas saludando a los que ya no están y ahí continúan su paso entonces ese santo llega a las carreras vira y se queda en casa del mantenedor y de ahí suben a la parroquia el santo del otro día entonces ese es el que bajan entonces del pueblo y hacen lo mismo llegan hasta las carreras cuando vira ese se queda en casa de su mantenedor y el último santo sale ese lo llevan al pueblo y es el que bajan el último día para cerrar entonces la festividad ok me suena es increíble verdad porque nosotros estuvimos buscando información para poder quizás anticipar un poco de lo que es la historia de las fiestas de Santiago Apóstol y no hay nada bueno es que es muy poco documentado sobre las fiestas de Loíza por lo general o la historia de Loíza de la historia de Loíza para mí es una teoría mía pues yo entiendo que el culto a Santiago que dicen que vino a través de lo que era el patrón de los soldados bajo la carona española que era el patrón protector de los soldados que estaban en Puerto Rico acuérdate que Puerto Rico era un bastión militar español y ese era el santo patrón del ejército español en ese entonces pero yo entiendo que tras el sincretismo con el sincretismo lo que ven pues el loiseño que es afrodescendiente pues lo que está viendo es una deidad africana ahí que para mí hay personas que difieren de mí pues para mí lo están viendo como Ogún que es el que tiene el machete en la mano y lo hice hacer pues la mayor parte de la población afrodescendiente pues me imagino que habrán adoptado el culto digo una teoría la estoy tirando así es lo que yo creo que puede haber pasado ok si a mí me suena bien interesante y en el momento de las de las partes que más me gusta de esa procesión es justamente cuando ellos van caminando y todos suelen hacer como que se agachan si es un saludo que se hace este cuando pasan frente al cementerio como te dije que hacen ese saludo es como rindiéndole culto a los ancestros a los que ya no están si exacto como bueno los diseños lo hacen el día anterior que es el día 25 que hacen la caravana para los diseños que están pues en el exilio que no viven en el pueblo pero en sí tiene que ver mucho con el culto hacia los ancestros o sea ese saludo que hacen en el cementerio porque lo hacen con una reverencia si si o sea que tú te quedas tú dices caramba esto es bien serio los que llevan el santo las personas que van cargando la imagen pues se paran y los abanderados que van al frente pues hacen el saludo casi siempre los que están disfrazados las comparsas vienen detrás no va junto con el santo viene bien o detrás o bien al frente pero las personas que son devotos de Santiago es un fervor religioso en realidad lo que tienen lo hacen porque son devotos al santo entonces si el que va y se da cuenta que el santo pues tiene mucha cinta de tantos colores y unas como unas prenditas en plata como partes de cuerpo eso son promesas que la gente le paga porque Santiago pues le concedió la salud o le concedió algo entonces es como la promesa de reyes exacto como la promesa de reyes si estamos hablando vamos a ver si para la próxima edición podemos pasar varias fotos porque a mi me resulta bien interesante y sumamente colorido y veníamos hablando hace unos cuantos días que estuvimos en Loíza de de cómo a través del color que se usa para el santo estamos hablando de una figura en madera si madera en madera tallada donde quizás cuantos años más o menos puede tener cada santo la original la figura original es la de Santiago de los Niños que es el que lo absorben se da cuenta que es imagilería puertorriqueña que es tallado y las piezas se le quitan el casquito se le quita se le quita la espada se desmonta las otras dos pues son copias o sea el Santiago de los Hombres de los Niños pero la imagen original es la de Santiago de los Niños entonces es sorprendente porque yo le decía a Toqui que es como utilizar todos los colores del arcoíris de la naturaleza y donde tú le estás devolviendo a esa a esa imagen a ese a ese Dios a esa fuerza natural tú le estás devolviendo esa gracia de estar vivo de estar con los demás de compartir en comunidad de estar con los tuyos sí y entonces es sorprendente porque ellos van colocando son son muchas cintas las que tiene el santo muchas cintas y estamos hablando de que cada día que va pasando los niños están presentes desde el primer día hasta hasta el último día yo me recuerdo cuando yo era pequeña que nosotros el día cuando pasaba el santo de los niños ahí es cuando yo podía entrar a la caravana mientras el de los hombres y las mujeres no me dejaban correr sí correr el santo como dice correr el santo que es el término coloquial que Susan lo dice vamos a correr el santo era el santo de los niños ahí era cuando a fin me dejaban entrar y yo me ponía mi mascarita o me ponía algo y era parte de pero mientras no yo simplemente lo veía pasar ser parte tenía que ser el santo de los niños entonces estas personas que guardan el santo también son unas personas estamos hablando de personas adultas ya sí son familias y va pasando de familia o sea la misma familia va heredando por lo general la teneduría y el curar el santo las mismas familias lo han poseído por qué sé yo cuánto tiempo atrás yo tengo 58 años y desde que yo estoy en Loíza han sido las mismas familias que lo mantienen cuando muere esa persona pues se lo deja a sus hijos y así por el estilo y se han mantenido en las mismas tres familias sí es sorprendente entonces esa parroquia creo que hay una parroquia pequeña en las carreras sí la que está casillando que es entonces la de Santiago Apóstol esa es la parroquia entonces propia que cuando entras te das cuenta que tiene una imagen de Santiago Grande en la entrada en el campanario puede ser la parroquia de Santiago Apóstol que es la parroquia pues de medianías de las medianías exactamente sí que esa tiene hasta los mismos festines que tiene el santo las mismas flores los mismos festines es bien interesante porque hace poco cuando se hizo el especial del Banco Popular dedicado a Titecure ¿verdad? que se hizo la canción Sorongo se recreó las fiestas de Santiago Apóstol ah sí lo vi entonces si las personas todavía tienen un poco de duda de 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 cómo entonces es que se se utilizan pues aparecen se recreó pues pasaron la creo que la imagen del santo no recuerdo qué santo era pero sí recuerdo que entonces este fue se hizo la misma procesión ¿verdad? mucho más corta sale la imagen de los cohetes y entonces pues se avisa como tal se avisaba que entonces las personas que también quizás tienen duda o no pueden llegar hasta Loíza pues pueden ver la imagen pueden buscar o pueden buscarla también en YouTube hasta las fiestas de fiestas de Santiago Apóstol en Loíza para que entonces claro puedan verlo pero nada mejor que ir al pueblo de Loíza y sentirlo que es este fin de semana ¿verdad? este fin de semana son las fiestas de las procesiones sí exacto es una de las fiestas que son tradicionales que se han mantenido por lo menos en su esencia han mantenido pues la realidad de lo que era en principio todo evoluciona ¿no? ahí ha cogido un aspecto un poco más carnavalesco quizás los que están ahora pues no te pueden decir lo que yo estoy diciendo ahora este lo que significaba pero está ahí aunque sea entre una inmanente está sí pero es importante pues con programas como este que que expliquen lo que significa en realidad la la fiesta ¿no? de qué se trata el origen el origen y su raíz el por qué no es simplemente pues un carnaval donde todo el mundo se viste de gremlin o de o de cualquier máscara que se pongan y están brincando por allí no o sea es por esto es por esto y es para que la gente sepa pues vamos a una pausa y regresamos con Repicando sinestesia un espacio dedicado al cine moderado por Chemi González y Jerry Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes comerciales nacionales internacionales documentales ficciones animaciones y de todo índole descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio en línea en línea con tu mundo todo lo que hago lo hago por ti es que tú me sacas lo mejor de mí soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero por ti Hola Puerto Rico te habla René de calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar no es golpear no es obligar amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja detente y piensa usa la cabeza usa el casco busca ayuda habla con alguien pon distancia protégela y protégete abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad el amor no mata no agrede no controla el verdadero amor libera únete a Proyecto Matria prensa comunitaria y esta estación y di no a la violencia machista que no muera una mujer más por ti todo lo que hago lo hago por ti es que tú me sacas lo mejor de mí oye si lo quieres ver oye si lo quieres ver dale del agua del sol oye si lo quieres ver oye si lo quieres ver oye si lo quieres ver dale del agua del sol oye si lo quieres ver oye si lo quieres ver oye si lo quieres ver bailar si lo quieres ver dale del agua del sol ese cali que hay caliente que te pone aquí a bailar bomba como es si lo quieres ver dale baila tu correle y tu correle oye si lo quieres ver oye si lo quieres ver dale del agua del sol oye si lo quieres ver dale del agua del sol oye si lo quieres ver oye si lo quieres ver oye si lo quieres ver dale del agua del sol oye si lo quieres ver Si lo quieres ver, oye, si lo quieres ver bailar Si lo quieres ver, dale del agua del sol Oye, si lo quieres ver detrás de talleres, aquí montañés Oye, si lo quieres ver Oye, si lo quieres ver bailar Si lo quieres ver, dale del agua del sol Yo te canto bomba buena Pa' que vengas a gozar aquí como es Si lo quieres ver, con hijos de agua iban a sube Oye, si lo quieres ver Oye, si lo quieres ver bailar Si lo quieres ver, dale del agua del sol Estamos en una nueva edición del programa Repicando Que se transmite todos los martes 6 a 7 de la noche A través de Bonita Radio Y recuerde que somos Bonita Radio en Puerto Rico Y en el mundo Y que usted nos puede seguir a través de BonitaRadio.net o www.yustream.tv Slash channel slash Bonita Radio Muy bien Y nos puede seguir en facebook.com slash Bonita Radio Y en Twitter, Bonita underscore radio Estamos, hoy estamos complaciendo a todos aquellos Que nos han pedido canciones especiales O que se identifican con diferentes canciones Estuvimos con la canción Orgulloso Que la pidió Judith Vega Desde New York Bronx Desde el Bronx Estuvimos también la canción Te Invito Esta fue pedida por la comunidad de puertorriqueños Y también afrodescendientes en Seattle, Washington Y ahora estuvo Agua del Sol Con un poquito de salsa, ¿verdad? En colaboración Y esto es para la comunidad bombera de Tampa Así que Saludos a Gregorio Allende Macho Macho Así que eso es para ustedes Tenemos un invitado Varios invitados especiales, ¿verdad? Y usted sabe que en Repicando Nosotros Nuestros invitados son estrellas ¿Por qué son estrellas? Porque se dedican a esa tradición oral De la bomba puertorriqueña Y son trabajadores de la cultura Exactamente Y entonces, pues para nosotros Además de tenerlos acá Los respetamos mucho Y los queremos mucho Porque trabajamos en conjunto Y nos referimos también a Edgar y a Jenny Su esposa Ellos nos estaban hablando Sobre la tradición de las fiestas de Santiago Apóstol Loíza Edgar nos explicó un detalle De que son unas procesiones Y que el carnaval viene después Exacto Exacto Este El fervor que lleva El mantenedor del santo Es un fervor religioso genuino Este Ellos mantienen El que va a una fiesta Se da cuenta Que hay como un perímetro Hay una distancia Entre la comparsa carnavalesca O sea, los que están disfrazados Pues de caballero Los que están de vejigante De loca De viejo Que son los disfraces tradicionales De la fiesta Hay un espacio Entre los que van con el santo Y esa parte Y es que pues El mantenedor pues tiene Como expliqué anteriormente Un verdadero fervor religioso Hacia la figura de Santiago Mucha gente pues se pregunta Bueno Son un santo católico Bueno, sí Como decimos Estamos en el Caribe En el Caribe pues existe el sincretismo El sincretismo es Nada más y nada menos Que esconder pues Las deidades De religión africana Tras los santos Estes católicos Porque si nos acordamos Pues al esclavo pues Lo trajeron a la fuerza Le quitaron su cultura Le quitaron su idioma Le quitaron su religión Y ellos pues Lo que hicieron fue Esconder este subsanto Detrás de los atributos Semejantes A los de ellos En el santoral católico No encuentro casualidad Que este Que el santo Que era patrón Del ejército español Sea Santiago De los caballeros Que es el Dicen Santiago Que es el que tiene La espada en la mano Y como yo dije Que pues Si te buscas La tradición africana De los orichas Puede ser Es semejante A Ogum En Haití Y lo digo Porque siempre He encontrado Una conexión Entre Haití Y Loíza No sé Habrá gente Que diga Pero como te atreves Decir eso En el santoral Vudú En el sincretismo Los dos santos Más grandes En el santoral Vudú Es San Patricio Y Santiago Apóstol Que San Patricio Representa a Dan Balagüedo Que es el que tiene A la serpiente pisada Porque tú siempre ves Que la imagen De San Patricio Está pisando Una serpiente Y Santiago De los caballeros Santiago Apóstol Que para ellos Representa a Ogum Mucha casualidad Que el pueblo Nuevo de Puerto Rico Tenga esos dos patrones No sé Pero te pone a pensar Sí Sí exactamente Yo creo que Como afrodescendientes ¿Verdad? Todos tenemos Esta misma conexión Y que va mucho Más allá De quizás De lo que nosotros Pensamos O de lo que nosotros Podemos explicar Exacto ¿Verdad? Para mí No me suena ¿Verdad? No me suena Descabellada La idea De una comparación Entre Entre Loíza Y Haití Como tampoco Me puede sonar Descabellada La idea De una comparación Entre Loíza Y No sé Honduras Perú Porque todos Compartimos La misma raíz Exacto La raíz El común Denominador Es África Somos ellos De la diáspora Y bueno Nos regaron Por todas partes De las Américas Entonces pues Hay algo Tenemos algo En común Con cada isla Con cada sitio Donde había Pues descendientes Esclavos Vamos a tener Algo en común Por eso digo Que me parece Demasiada Casualidad Que sean Que Loíza Tenga Como patrón Los dos Santos mayores En la tradición Vudu haitiana No sé Eso es material Para estudio Y investigación Yo espero Pues que alguien Que oiga esto Pues si quiere Pues se dedique A indagar Y que se contacte Con nosotros Y que averigüe O sea Que nos diga Sus hallazgos Claro Pero es bastante Interesante Sí Edgar De esas Tú nos mencionas Que tú llevas 58 años Viviendo en Loíza Eso es así ¿Verdad? En esos 58 años ¿Cómo tú has visto Que estas fiestas Se han cambiado? Si Por ejemplo Pues tú mencionaste Ya un poco De que siguen Manteniendo La misma matriz De esos tres días Sí Exacto Pero ¿Qué elementos Han añadido? ¿Qué elementos Se quitaron? Si fue alguno Piensa Abúndanos quizás Un poco más de eso Bueno Elementos Añadidos Bueno Lo de La La isoña ausente Que era la caravana Que hacían Que eso en la Antes Cuando estaba pequeño Pues eso No lo hacían Después empezaron A hacerlo Todos los años Ha cambiado Quizás Las personas Que Que se disfrazan Que hacen Que se disfrazan Con los disfraces Tradicionales Que es el de Ve gigante El de Caballero Y el de La loca Y el viejo Antes Había mucha gente Que invertía Estaban un año Entero quizás Ahorrando Para Mandarse a hacer Su disfraz De caballero De Ve gigante Pues los que Tenían un poco menos Pues se vestían De viejo O de loca Que pues Envolvía pues ropa vieja Y cosas así Que no había que hacer Un desembolso de dinero Pero Yo me acuerdo Cuando yo era Muchacho Que hacían competencia Del disfraz De caballero Más vistoso Ah Y una cosa Muy importante Antes Los que estaban disfrazados Caballeros Los más vistosos Iban a caballo Eso pues ya Se vienen un montón De caballos Detrás de la comparsa Pero ya no están disfrazados Eso ha cambiado El disfraz De ve gigante También pues ya Son menos Los que lo están usando Porque ya El arte Detallar La máscara De ve gigante Ya no quedan Tantos En lo hice Antes El ve gigante Tenía también La vejiga Si la vejiga Exacto Que era una vejiga De cabro Exacto Por eso decían ve gigante Porque era una vejiga De cabro La llenaban La ponían un palito Y con eso El ve gigante Pues a suerte De ser travieso Y hacer maldades Pues le daba cantazo A la gente Para hacer sonido Obviamente No te hacía daño Porque es una vejiga llena Es como darte con una bomba Pero Eso también se ha perdido Y los artesanos Pues ya no son tantos Y Obviamente El costo había subido Pues ahora Lo que costaba Antes hacer sonido Un disfraz De caballero De vejigante Pues me imagino Que sea triplicado Si no cuadruplicado Era como una malla Exacto Y La máscara de vejigante Se la pintaban Lo pintaban Era una cosa Era bastante elaborado Algo parecido A las máscaras De atillo Exacto Entonces también Pues las personas Que se dedicaban A hacer estos disfraces Pues eran personas La mayoría Muchos han muertos Y la tradición No han seguido Es mucho más difícil Conseguir una persona Que te confeccione Entonces el disfraz Para la locación Pero antes era un orgullo El que tenía el disfraz Más vistoso De más brillo Me acuerdo Yo que hacían las competencias Daba un premio En dinero En metálico Para el caballero Pues más Mejor vestido Para la comparsa De vejigantes Más grandes Y los cánticos Algo también Que se ha perdido Era que El cántico De los vejigantes El toco 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 Vejigante Come coco Este Esa negra Bruja Bruja Mira de los ojos Como un café Vamos muchachos Para la marina Eso se ha perdido Ya los que pasan No tienen esa Esa cuestión De ir con el cántico Ese que tú Sentías A la distancia Cuando venían los vejigantes Porque tú sentías Hasta la vibración En el suelo Porque eran tantos Y marchando Como en un ritmo Y cada uno Y cada uno De los personajes Tenía también Un sonido peculiar Exacto El caballero Yo creo que hacía Como que Exacto Como que era Como una risa Este El vejigante Simplemente Era como un movimiento Este El viejo También tenía Un sonido peculiar Entonces venía Entonces la loca Venía barriendo Con una lata Que todavía sigue siendo El personaje Este muchacho Este El de la loca El de la loca Que él todavía Sí es el mejor que lo hace El mejor que lo hace Y todavía lo hace Y hay un rato Wilfredo se llama Wilfredo Wilfredo Yo vivía en Río Grande Y los vejigantes Llegaban hasta casa Wow Ellos visitaban Río Grande Entonces iban casa por casa Y te pedían Un chorrito Un chorrito Y tú le dabas dinero Pero como yo era niña Uno se asustaba Y nadie te explicaba Tampoco Qué significaban Tú lo que veías Este personaje Tan grande Disfrazado Uno se asustaba Pero iban a Río Grande Salían del área De Eloisa Pasaban a Río Grande La parte donde Ellos residían Es en la carretera 187 Que es cercano Pero todavía Como a tal vez Una milla de distancia Y ellos iban Como yo digo Esa es medianía alta Alta Con un plus Medianía alta Plus Qué bien O sea que entonces Llegaban Ya ahora se limitan Nada más Yo no los volví a Velencior No, ya no Ya no sé Por ordenanza municipal También pues Ha reglamentado De que se quede Dentro de los lúñites Municipales Antes yo me acuerdo Que tú los veías Hasta en la luz De San Isidro Canóvana Que era 187 Con la número 3 Y iban hasta Canóvana Pero cuando eso Pues Canóvana Y Loisa Era un solo municipio Al separar los municipios Con el 72 Pues eso también Fue cambiando Sí Este Pero hay muchas cositas Que todavía quedan Que es la devoción esa Y aunque el municipio No dé dinero Para la fiesta Los mantenedores Hacen los tres días De la procesión Haya o no dinero Sí Eso Eso es muy cierto Porque Recuerdo Hace como dos años atrás Más o menos Había una crisis Económica Llevan dos El año pasado Y el anterior El municipio Pues no Se declaró Que no hay dinero Para la fiesta Y los mantenedores Están haciendo la fiesta Sí Aunque sean esos tres días Aunque no haya machina Aunque no haya música En la plaza Los tres días Va a salir Santiago Llueve Trúne O vente Santiago Sale No importa la condición Del tiempo No importa No haya fiesta No haya fiesta Esto sea Eso se hace Eso está bien metido En la sangre Del diseño Edgar Ya mismo Para irnos a una pausa ¿Qué papel juega La bomba En las fiestas De Santiago Apóstol? Oh Importantísimo Sin bomba No hay fiesta Con eso Con eso te lo digo Todo Sí Para mí Yo creo que Si usted Quiere ver Lo que es La bomba Lo diseña Usted tiene que ir A la fiesta Digno de verse Sí Y yo sé Que se tocaba Por ejemplo Antes cuando yo iba Recuerdo que se tocaba bomba Desde la plaza Era como diferentes estaciones Se tocaba bomba en la plaza Tú podías seguir por la misma carretera Y te encontrabas en el batey Y en el batey de los Ayala En las carreras Y a veces también en la 23 Sí Exacto Sí que Pues todavía se mantiene La tradición de la bomba El bombazo más grande Que están haciendo Pues en el patio De los hermanos Ayala Que como todos sabemos Pues la familia Que llevó la bomba de Loiza A conocerse fuera de Loiza Pero todavía se toca bomba en Loiza Y hay buenos Y muchos tocadores Y ahí Ahí sí te digo Eso nos falta Sí Bueno pues nos vamos a una pausa Y volvemos en Repitando Ellas escuchaban la música De Papi y Mami Coleccionaron la música De Mami y Papi Ahora tienen su programa de radio Escucha la propuesta musical Que les ofrece a las chicas De La Rocola La Rocola Todos los sábados A las 2 de la tarde Por Bonitas Radio Soy el licenciado José Ariel Nazario Les invito todos los miércoles A las 10 de la mañana A escuchar el análisis Legislativo único Política Sociedad Economía Y temas de actualidad De nuestra realidad puertorriqueña Recuerde La previa Todos los miércoles A las 10 de la mañana Por Bonitas Radio En línea con tu mundo ¡Gracias! 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 Estamos en una nueva edición Del programa Repicando Que se transmite Todos los martes 6 a 7 de la noche A través de Bonitas Radio Y recuerde Que somos Bonitas Radio En Puerto Rico Y en el mundo Y esta vez Bonitas Radio Está desde las fiestas De Santiago Apóstol Loíza Tenemos unos invitados Pues que queremos mucho Y que también Nos llenan de mucho orgullo Que hayan venido Desde Loíza Para contarnos Esta parte De la historia De la tradición oral De lo que es Las fiestas De Santiago Apóstol Del pueblo de Loíza Edgar Nos habíamos quedado En La importancia De la bomba En la fiesta Sí Tú dijiste De que Sin bomba No hay fiesta Sin bomba No hay fiesta Definitivamente No existe Tal cosa Como una fiesta De Santiago Sin bomba Te explico Las bombas En Loíza Se tocan Digo Ya no lo harían Como antes Pero antes Empezaba Desde la noche De San Juan Los toques de bomba Todos los fines de semana Y ya cuando empezaba La fiesta Eran todos los días Hasta el último día De la fiesta Se tocaba Tradicionalmente En el área De las carreras Que aledaño Al árbol de colcho De encontrar a Santiago Ya no se hace así Por razones Que Han cambiado Cosas Los dueños De los negocios Pues murieron Han cambiado Pues quizás El terreno Ya ese negocio Ya no existe Pusieron otra edificación Y las cosas cambian Como el mundo al fin Pero antes Tradicionalmente El toque de bomba Que comenzaba Desde la noche De San Juan Comenzaba Esa noche En el barrio Las carreras Porque en sí El baile de bomba Pues lo hacían En el barrio Las carreras En el sitio Aledaño Al árbol de colcho Y eso era Desde Prima noche A veces Hasta Poco antes De salir el sol Anécdota De que te cuento A veces Yo vivía Pues en el barrio Como una milla Más o menos Barrio Miñi Miñi Estaba para acostarme Y los tambores Me llamaban Y yo sentía Ese tamboreo Y ya tú sabías Quién era el tocador Eso es fulano Tocando Te salías de la cama Te montabas En el carro Y llegabas Te ibas a pie Tocones Y eso se escuchaba Se escuchaba El viento Venía Se encargaba El sonido Y eso te arrastraba Y eso Eso era El pueblo bailando O sea No era El ballet Este Coreografiado Es la comunidad Bailando Algo que queda En Luisa Todavía Es que nacen Lo digo Porque soy maestro De escuela Y cuando tocamos Bomba Nenes Hay que ver A los bebés Que apenas caminan Cuando vienen Estamos de bomba Y se tiran Sin ninguna vergüenza Sin ningún remilgo Y se tiran Y tú ves que lo hacen Y tú dices Caramba Aquí queda tradición Para algo Como yo digo Es de los únicos Me atrevo a decir Es uno de los únicos pueblos Que mantiene Esa tradición viva Desde que son chiquititos O sea Tú puedes entrar A lo dice Y preguntarle A cualquier nene Que es bomba Te la canta Te la toca Y te la baila Te la baila O sea Son niños Y saben 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 lo que es Bomba Yo digo que es genético Eso tú vas a cualquier otro pueblo Y eso no existe Yo diría que es hasta genético Porque tú los ves Que tú dices Como ese muchachito Esa nenita Nunca lo ha hecho Y lo hacen Le sale natural Es solamente Ir a un toque de bomba Lo dice Para que usted vea Lo que es la bomba A nivel de pueblo Y tú a los niños Subiendo ya Subiendo a la gente Bailando Sí Eso es así ¿Qué es eso? Un nene Metiéndole bien duro O sea Eso es Toca que se Le meten a su Con autoridad Eso es deberse Lo que yo invito A todas las personas Que no han tenido Esa experiencia Que vaya a Luis Y lo vea O sea No que nosotros Digamos aquí No es escucharlo aquí Es la vibración Y la energía Que hay En el bombazo Que hay en los hermanos Allá La que yo no me lo pierdo Y para mí Es un honor Cada vez que yo Y me dicen Mira siéntate en ese tambor Para mí Es un gran honor Estamos allí Y eso es que Uno como que se pierde Sí O sea Te vas Te vas Porque llegan gente De tantos lados Y se disfruta Y tú el que le gusta La bomba O sea Que tenga la habilidad Puede sentarse a tocar Porque eso es abierto Es abierto Allí si sabes o no bailar Te sacan Y te enseñan Sí Y es un compartir Una energía Una vibración Que las palabras Te dejan corto Sí Es increíble Porque Cuando ahí Uno está en el batey De los ayala Uno ve Que ya Que entra Ya sea mujer O sea hombre Entra con esta única fuerza Como de la tierra Exacto Da esa primera vuelta Para saludar Y ya Es como Tú no te das cuenta En el momento En que termina Porque estás Tan metido Entre Entre los tocadores La canción Cómo bailan La gente que está Haciendo coro Que son impresionantemente Porque el espacio No da Sí Exacto En ese espacio tan pequeño Todo lo que pasa En ese espacio tan pequeño Y la cantidad de gente Que va allí La cantidad Es impresionante Y Que no para Esa bomba Es raro Que Que hagan Una pausa Porque cuando se cansa Un tocador Llega otro detrás Y sigue Y si no has explicado El ritmo de Loisa Es un seis corrido Que ese ritmo Está Es fuerte Porque es rápido ¿No? Ahí se le caen los brazos Al más fuerte Termina con los brazos En el piso Pero A quienes únicos No se le cae Sobre asunción A los tocadores De Loisa Eso es así Exacto Son máquinas Máquinas Exacto Mundialmente se les respeta Que ellos son Los únicos que pueden Mantener ese ritmo Ahí Como una máquina En una marcha Y no se cansan No se cansan No se cansan No se cansan O sea cualquiera De afuera Toca ese ritmo Y le pueden dar Hasta calambre En la mano Así Y ellos Y tú los ves Mira traemos Una cerveza Que tú no puedes mirar Porque estás concentrado A la que tú miras Para el lado Es una velocidad Impresionante Que llevan El seis corridos Sí Que eso Este De vez en cuando Pues se tiran Un corvette Que es lo que nosotros A casa conocemos Como yuba Lo dice también Le dicen yuba Ahí El ritmo dicen Rulé también Pero el más conocido Es el seis corridos Que es el más rápido El más rápido El rulé es el cadencioso Sí Más cadencioso Más cadencioso Entonces Voy a tocar un poquito Eso Para que la gente Se vayan Se vayan Se vayan aclimatando A las fiestas Que sería este aquí Este sería El rulé Exacto Un rulé El corvette Y el seis corridos Que es el de la velocidad A ver Imagínate Cinco o seis tambores En esa marcha Y sin parar Tienen que irlo a ver Sinceramente Tienen que irlo a ver Repetimos las fechas Para que las personas Sí Este Veintiséis Veintisiete Veintiocho Pues son las fiestas Son los días De la procesión El bombazo Que se hace En el patio Se hace siempre En el santo De las mujeres Que sería entonces El día veintisiete El día veintisiete El día veintisiete Ok Yo creo que ese es sábado Sí Que hay sábado Este año Sábado veintisiete Le damos las gracias A Edgar y a Jenny Por estar acá con nosotros Un placer Un placer Esperemos Que podamos repetir Nuevamente A su orden Cuando quieran Si es para la cultura Sí Si nos vemos allá Y para la cultura Y para mis hermanitos Aquí Naomi Otoki Lo que sea Estos son mis hermanos Muchas gracias Pues vamos a despedirnos Con Ya sabemos Que el tambor Va a estar repicando En este fin de semana En este fin de semana En Loíza Para todo el mundo Y vamos a despedirnos Toco 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 Veíjate Come coco Veíjate Come coco Veíjate A la boya A la cebolla Veíjate A la boya Van y cebolla 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 Yo vi un diablo verde Que estaba en la cocina Yo vi un diablo verde Que estaba en la cocina El mejigante está pintado De amarilla y colorado El mejigante que está pintado De amarilla y colorado Veíjate come y coco Veíjate come y coco Vamos muchacha la marina A comer pa' aquí saldina Vamos muchacha la marina A comer pa' aquí saldina Loca, loca, loca El mejigante loca Loca Y mirale los ojos Mirale los ojos Toco, 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 toco Que hijigante come y coco ¡Viva, loca! ¡Viva, loca! ¡Viva, loca! ¡Viva, loca! ¡Viva, loca! Bueno, nos despedimos por hoy, ¿verdad? Pero no se pueden perder la próxima edición del programa Repicando El próximo martes 6 a 7 de la noche Muchas gracias a nuestro técnico Marcel Y a nuestros invitados Como siempre Son unas estrellas Bueno Somos Bonita Radio Síguenos en www.youtube.tv Y en el canal Y en el canal Bonita Radio En www.bonitaradio.net www.facebook.com Y en Twitter www.bonita-radio www.bonitaradio.com www.bonitaradio.com